¡Rápido! ¡Escondámonos aquí en el gimnasio! ¡Aquí detrás de las cajas! ¡Elijan su propia caja! ¡Todos por su cuenta! Los estudiantes están en sus escondites. ¿A dónde se fueron? ¿Cómo? ¡Ah, ya sé! Es hora de girar la ruleta para elegir mi arma. Veamos, ¿cuál de estas usaré para destruir las cajas? ¡Gira, gira, gira! ¡Cuántas opciones! ¡Una jeringa! ¡Eso significa que voy a invocar al Dr. Malo! ¡Guau, una jeringa enorme! ¿Dónde está mi beso? ¡Solo haz tu trabajo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Escucho a alguien viniendo! Creo que empezaré por esta pelota de baloncesto. ¡Aquí voy! ¡Adiós a quien esté allí! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Perforó mi sombrero! ¡Está atascado! ¡Ah! ¡Claramente no puedes hacer tu trabajo bien! ¡Así que déjame hacerlo yo! ¿Un sombrero? ¡Esto parece el sombrero de Pomni! ¡Debe estar escondida en esta caja! ¡Te tengo, niña payasa! ¡Oh, no! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Tengo que esquivar la aguja o me va a dar! ¡Oh, no! ¡La pelota está comenzando a desinflarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy inteligente! ¡No puedes esconderte de mí ahora! ¡Te tengo! ¡Acepto mi destino! ¡Vamos! ¡Te comportarás en tu escritorio! ¡Te contendré con esposas! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Pomni está tallada de mi lista! ¡Ahora los demás! ¡Siguiente arma a usar! ¡Vamos a girar la ruleta! ¡Slime! ¡Tengo un cubo lleno de slime! ¡Alguien está a punto de recibir una ducha! ¡Hmm! Debería verterlo en esta caja gigante de Stanley. ¡Oh, no! ¡Ya me descubrió! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Ew! ¡Cuánto slime! ¡Ja, ja, ja! ¡Su cara! ¡Me rindo, maestra! ¡Vamos a la clase! ¡Siéntate y no te muevas! ¡Oh, no! ¡La clase no! Debería esposarte para asegurarme de que no escapes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién está atrapado? Tengo más estudiantes que atrapar. Mejor sigo girando. Veamos. ¡Músculos! Esto va a ser emocionante. Mira a ese tipo grande. ¡Levante esa caja ya! ¡Rápido! ¡Invoco mi superfuerza! Soplaré aire para que no pueda levantarla. ¿Por qué es tan pesada? ¿Por qué no puede levantarla? Supongo que es hora de mostrar mis habilidades de levantamiento. Yo me encargaré de esto. Eres demasiado débil. ¡Sale aquí! Puedo hacerlo yo sola. ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Ahí estás, chico aire! Se podría decir que soy una maestra. ¡Fuerza! ¡Vamos a la clase! ¡No! ¡No quiero ir a la clase! ¡Tus quejas no sirven de nada! Veamos quién más está en la lista. ¡Ang está atrapado! ¡Aún faltan más! ¿Qué sigue en la ruleta? ¡Vamos a girarla! ¡Un hacha! ¡Me encanta! ¡Es hora de romper este juego de escondite! ¡Oh, no! ¡Nos ha encontrado! ¡Salgan, salgan! ¡Sé que están ahí! ¡No me obliguen a golpearlos con este hacha! ¡De acuerdo, los atraparé yo misma! ¡Hala, hola! ¡Ya las tengo! ¿Qué vamos a hacer? Tu grano. Usémoslo como pistola. ¡Oye! ¡Eso es asqueroso! ¡Detente! ¡Ay, está en mi ojo! ¡No puedo ver! ¡Mira! ¡Escapemos por el conducto de ventilación! Buena idea. Cuidado con la cabeza. Está muy estrecho aquí. ¡Vamos rápido! ¡No puedo respirar! ¿Dónde están estas niñas ahora? Puedo oler a dónde fueron. ¡Derecho! ¡Las niñas llegaron a la cafetería! Ahí viene. ¡Escondámonos detrás de las cajas! ¡Me esconderé en la otra! ¿Dónde están? Todo este correteo realmente me dio sed. ¡Wow! ¡Una botella gigante de Coca-Cola! ¡En el mejor momento! Podría acabarme toda esta botella. ¡Pero Merlina está adentro! ¡Tengo un popote gigante para una Coca-Cola gigante! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡La botella vacía va a revelar mi ubicación! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Te tengo! ¡Vamos a clase! ¡Finalmente te atrapé, niña sombría! ¡Cielos! ¡Me esposaré yo misma! Además, esa soy yo en la lista. Ya puede esta charla. ¡No me digas qué hacer! ¡Dar miedo es mi trabajo! ¡Me está dando mucha hambre! ¡Oh, espera! ¡Tengo que girar la ruleta! ¡Veamos! Espera, ya es hora de almorzar. No quiero ese. Cambiemos a cuchillo y tenedor para poder comer mi almuerzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuchillo y tenedor listos! ¡Mmm! ¡Pizza deliciosa! Déjame cortar una rebanada. ¡Oh, no! ¡Ya me encontró! ¡Una jugosa pizza, por favor! ¡No! ¡Estoy perdida! ¡Mira! Así que todo este tiempo has estado escondida aquí. Vamos a clase, ¿de acuerdo? Te esposaré al escritorio también. ¡Deja de llorar! ¡Qué molestos! ¡Ajá! La compañera que faltaba. Ahora tenemos asistencia perfecta. Podemos comenzar mi clase. Miren el pizarrón. Hay nuevas reglas que deben seguir o no les gustarán las consecuencias. Para este desafío, las cosas están a punto de ponerse puntiagudas. ¡Auch! ¿Es un cactus de verdad? ¿Qué? El mío huele a chocolate. Ya entiendo. Yo también comeré el mío. ¡Au! ¡Me espiné! ¡Necesito primeros auxilios! ¿Una jeringa? Parece que tendré que usar esto para sacar las espinas. ¡Oh, mi pobre cara! ¡Uf! ¡Sobreviví! ¿Qué? ¿Cómo es que mi perro casi se termina el suyo? Tengo que darme prisa. ¡Ya sé! Usaré la jeringa para succionar todo el jugo del cactus. ¿Puedo beber esto de una vez? ¡Listo! Grace se lleva un punto por este desafío. Su pobre perro aún tiene que terminar su delicioso cactus. ¡Wow! Para este desafío tenemos zanahorias. Ah, supongo que está bien. Algo anda mal con esta zanahoria. ¡Ayuda! Parece que a la zanahoria le duele el estómago. ¡Oh, no! Es hora de jugar al doctor. Tenemos que hacer una ecografía. No te muevas. Este gel está un poco frío. Voy a escanear tu barriga ahora. ¡Oh, vaya! La zanahoria está embarazada de gemelos. Necesito poner a dormir a mamá zanahoria para poder sacar a los bebés. Sueño profundo. Hora de la extracción. Solo necesito dibujar líneas alrededor de su estómago. Y ahora es el momento de abrirla. ¡Qué nervios! Gracias, amiga. Los gemelos están a salvo. ¡Uf! ¡Oh! El otro bebé no se mueve. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Oh, gracias a Dios! Solo estaba dormido. ¡Vamos, bebés! Tenemos que volver a coser a su mami. La operación fue un éxito. ¡Mami, zanahoria y sus gemelos! ¡Uf! ¿Tus zanahorias son solo juguetes? Huelo algo aquí. ¡Wow! ¿Hay dulces escondidos bajo las zanahorias? ¡Lo tengo! Espera, ¿qué? ¡Otro! ¡Yom, yom! Y ya nos queda el regalo final. ¡El perro gana! Grace ni siquiera se comió su zanahoria. ¡Vaya, ahora hamburguesas! La tuya se ve simple y la mía deliciosa. Espera, ¿un Squishy? ¿Squishy? Tengo una idea. ¡Mira, ve por el Squishy! ¡Squishy! La hamburguesa de verdad es mía. ¡Me traicionaste! Bien. ¿Ahora qué? ¡Auch! ¿Quieres que traiga mi propia diadema? ¿Qué es una hamburguesa con queso sin queso? ¡Ya regrese! ¡Bien, hora de comer! ¡Yom! ¡Este queso es de plástico! ¡Se me cayó la hamburguesa! ¡No, no, no! Bueno, nadie se lleva el punto. ¡Vaya, este es el frappuccino más grande que he visto en mi vida! ¡No puedo esperar para probarlo! ¡No se permiten manos! ¡Ahí vamos! ¡Oh, esto será fácil! ¡No necesito manos para comer! ¡Esto es muy difícil! ¡No soy un perro! ¿Qué pasa si meto toda la cara? ¡Creo que tengo una peluca de crema batida en la cabeza! ¡Terminé! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Punto para el perrito! ¡Para este desafío comerán fideos picantes con huevos! ¡Esto se ve delicioso! ¡Soy una morsa! ¡No me asustas! ¡A comer! ¡Oh, no! ¡Olvidé cómo usar los palillos! ¡Mi huevo! Rodó debajo de la mesa. Sé usar los palillos mejor que ella. ¡Esto es fácil! ¡Puedo terminar todo esto rápido! ¡Uf! ¡Qué picante! ¡Ahí está mi huevo! ¡Ven aquí! ¡Lo tengo! ¡Qué sucio está! ¿Qué? ¿Cómo es que ya casi terminas tus fideos? No tengo otra opción. Tengo que comerme este huevo sucio. ¡No puedo perder este desafío! Último bocado. ¡No! ¡Perdí de nuevo! Y el perro gana el desafío. Y recibe leche fresca como premio. El desafío es comer toda tu salchicha con tu propia salsa. Yo empezaré. Voy a cortar la salchicha en dos. Una para mí y otra para mi perro. Aquí tienes. ¿Por qué la mía es tan pequeña? Oh, bueno. Comenzaré a ponerle salsa. ¡Me encanta el ketchup! Grace ha comenzado a disfrutar su mitad. ¡Estoy decepcionado de mi parte! ¡Oh, no! ¡Pica, pica, pica! ¡Eso es lo que obtienes, humana codiciosa! Usaré un palo y asaré mi pequeño trozo de salchicha. Luego mojaré mi salchicha en esta deliciosa salsa. ¡Ahora es el momento de devorarla! Podría terminar esto de un bocado. ¡Mi lengua está quemada! Necesito una bolsa de hielo. El perro terminó su salchicha primero. Toma un trozo de la mía. No, gracias. ¡Perdí! La comida para este desafío es... ¿lechuga? ¡Qué comida tan mala! ¿Mi comida es comida para perros? Creo que ha habido un error aquí. Se supone que esto es tuyo, no mío. ¡Vaya! Hay comida escondida dentro. ¿Un premio para gatos para un perro y comida para perros para una humana? Tal vez pueda cambiarle esto a mi perro. Sin trampas. ¡Oh, cielos! La alerta roja dejó de parpadear. Pero aún así no quiero comer esto. ¡Espera! La comida para perros es bastante rica. Quizás el premio para gatos también me guste. ¡Oh, no! ¿Por qué me han salido orejas de gato? ¡El perro se convirtió en gato! ¡Qué gracioso! ¿Ah? ¿Orejas de perro? ¿Patas de perro? ¡Oh, no! ¿Nariz de perro? ¡Gray se convirtió en perro! ¿Algodón de azúcar? Esto va a ser fácil. ¡Alto! ¿Ah? ¿Un medidor de acidez? A los jugadores se les pondrá jugo de limón sobre su algodón de azúcar. Aún no hemos terminado. Residuos tóxicos y gomitas de lengua de unicornio. Almíbar ácido y gomitas ácidas. Por favor, dime que eso es todo. Y un poco de dulce ácido en spray para cerrar. ¡Estamos condenados! Esto no me gusta nada. Bien, aquí voy. Solo una pequeña lamida. ¡Es demasiado ácido! ¡Me está haciendo bobear! Vaya, discúlpenme. Vaya, discúlpenme. No creo que pueda manejar esto. Déjame intentarlo. No puedo. No me rendiré. No soy una cobarde. Comeré este limón si es necesario. Aquí voy. ¡Demasiado ácido! Pensé que eras un perro. Ahora eres solo un gatito asustado. Gana un punto. ¡Guau! ¡Mira esta cinta transportadora! Un cactus. ¡Au! ¿Ah? La cinta transportadora se detuvo en los cactus. Se supone que debemos comerlos, ¿no? ¡Auch! ¡Eres tan tonta! ¿Qué crees que debemos hacer con ellos si no es comerlos? A ver, hay algo raro. Oh, primero tenemos que quitar todas las espinas, una por una. ¡Hey! Luego vamos a hacerle un lindo corte de cabello. ¡Ups! Esto es un desastre. ¿Dónde están tus modales? Ahora mi cactus es seguro. ¡Nyum! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Está relleno de jarabe de fresa! ¿Qué? ¡Esto es delicioso! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¿Y yo qué hago? Dedos, necesito que hagas algo por mí. Quédate aquí, ¿ok? ¡Oh, oh! Dedos tomó una rasuradora y se la entregó a Merlina. Ahora viene la parte divertida. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué le estás haciendo a mi Barbie? ¡No! ¡No le cortes el cabello! ¡Es hora de una inyección! ¡No, no, no! ¡Mi Barbie! Vaya, cálmate. Solo estoy extrayendo el chocolate de mi cactus. ¡Uf! Barbie está a salvo. ¡Eres un monstruo! ¡Nyum! Este chocolate negro es lo mejor del mundo. ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Pasta con huevo! ¡Dos huevos! ¿Solo un huevo? ¡Buen provecho! Primero probaré los huevos rosados. ¡Guau! ¡Oh, no! ¡El huevo voló directo al retrete! ¡Ups! Bueno, al menos tengo otro. Por favor, quédate quieto. ¡Sí! Voy a poner este huevo en un lindo molde. Es muy fácil. Simplemente abre el molde, coloca el huevo dentro y presiónalo. Ahora tengo huevos con diferentes figuras divertidas. ¡Nyum! ¡Oh, vaya! Los huevos saben mejor cuando lucen bonitos. El mío es simple. Ojalá tuviera uno así. Pídelo y lo tendrás. ¿Un gadget de plastilina? ¡Oh, ya sé! Puedo poner el huevo dentro para crear unas tiras con él. Le daré un pequeño corte de cabello. Luego lo espolvoreo sobre mis fideos. ¿Qué? Apuesto a que no puede superar esto, ¿eh? ¡Hola, señor flamenco! ¡Es hora de comer! Le daré un poco de chocolate también. ¡Sí, cómelo todo! ¡Qué metabolismo tan veloz! ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un retrete de caramelo! ¿Un retrete? ¡Oh! ¿Qué tiene este retrete? ¡Oh! ¡Una piruleta! Tal vez pueda sumergirla en el jarabe de cereza y luego en las chispas de fresa. Veamos cómo sabe. ¡Es increíble! ¡Mmm! ¡Me encanta! Yo también quiero una piruleta. Tengo un retrete aquí, pero no una piruleta. ¡Y hay popó! Espera. ¡Es chocolate! ¡Mira eso! ¡Ew! ¿Por qué estás comiendo popó? Bueno, parece que nunca lo sabrás a menos que lo pruebes. ¡Qué rico! ¡Uf! Creo que voy a vomitar. ¿Qué es esto? Un jabababa negro. ¡Mah! ¡Me gusta! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Eso fue un meteorito? ¡Oh! ¡Es un jabababa gigante! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Podría durarme toda la vida! Merlina está un poco celosa. ¿Por qué el jabababa de Inid es tan grande, pero el de ella es pequeño y aburrido? Espera. Tengo una idea. Oye, te desafío a explotar la burbuja más grande de la historia. ¡Acepto! ¡Te voy a vencer! No hay necesidad de apresurarse. Voy a relajarme. ¡Vas a perder! Merlina va a la cabeza. Mientras Inid se esfuerza por hacer una gran burbuja. ¡Ajá! Merlina estuvo usando una bomba. Inid, estás haciendo un gran trabajo. Pero Merlina es una tramposa. Debería ser castigada. ¡Espejo escudo! ¡Mi burbuja! ¡Oh! ¡La reventaste! Eso no estuvo bien. Lo lamento. No salió según lo planeado. No hay ganadora en esta ronda. ¡Oh! Dos cajas misteriosas. ¡Wow! Me quedo con la más grande. No. Esa caja es mía. ¡Auch! De hecho, ahora abriré mi caja. ¿Una piruleta negra de pastel? ¡Nyum! ¡Bah! Es muy amarga. ¿Verde? ¡Oh, rayos! No vi esta advertencia. De todas maneras, sabe muy bien. ¡Wow! ¡Wow! Hay muchas piruletas de pastel. ¡Es una caja llena! ¡Esto es increíble! ¡Lluvia de piruletas! Porque solo recibí una. ¡Oh! ¿Cómo como todo esto? ¡Cinta adhesiva! ¡Tadá! ¡Dedos de piruletas! ¡Me crecieron garras! ¡Imposible! ¡Nyum! Es mucho más divertido comer dedos. ¡De todos modos, odio las piruletas de pastel. Voy a destapar primero. Una piña triste. Tiene un enorme grano en la espalda. ¡Qué blando! Es hora de operar. Y mi parte favorita, cortar. ¡Oh, Dios mío! Es momento de reventarlo. ¡Qué pegajoso! Quitaré este grano y le pondré un vendaje. ¡Listo! La piña está feliz. ¡Oh! Eres muy dulce. Ahora voy a devorarte. ¡Sí! ¡Me retractó! ¡Es jugosa! Ok, ok, ahora es mi turno. ¡Es una pitaya! ¡Guau! Vamos a cortarla por la mitad. ¿Qué? ¿No es rosa por dentro? ¡Oh, ya sé! Aquí tengo una Coca-Cola rosa. Tomaré un poco y la inyectaré en la fruta. ¡Se volvió rosa! Lo decoraré con un brillo rosa. ¡Demasiado brillo! ¡Hey! ¡Cubre tu boca! Lo siento. ¿Qué habrá dentro de los globos? Un helado negro. Mi sabor favorito. No puedo creerlo. Sabe increíble. Tal como me gusta. ¡Un monstruo! ¿Cuál monstruo? ¡Ah, bueno! Olvidemos esto. ¿Por qué este bistec está tan crudo y pálido? ¡Qué aburrido! ¡Qué comida horrible! No comeré esto. ¡Hola, chef! Me gustaría que este bistec esté bien cocido. ¡Wow! ¡Espera! Buena atrapada. No te preocupes. Lo cocinaré a la perfección. ¡Mmm! ¡Qué aroma increíble! Un bistec bien cocido. Una copa de vino y una elegante luz de vela. Disfruta de tu comida. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Se escapó un pollo de un gallinero? ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Esta gallina pone huevos Kinder? ¡Inesperado! Dejamos a las chicas confundidas. ¡Oh! ¿Y si pongo el huevo aquí debajo y lo sacudo? ¡Se convirtió en un Kinder gigante! ¡Aparta tu mano de mi huevo! ¡Es mío! ¡Es todo mío! ¡Oh, ya sé! ¡Haré lo mismo con mi Kinder! ¡Ajito, ajito, ajito! ¡Creció! ¡Pero es más pequeño que el tuyo! ¡Oh, bueno! ¡Un huevo es un huevo! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Es un huevo rosa! ¡Un huevo negro! ¡Chocolate! ¡Oh, sí! ¡Muy dulce! ¡Esto es como una roca! ¡Ya sé! ¡Lo abriré con un martillo! ¡Sí! ¡Gomitas de ojos! ¡Oh, santos cielos! ¡Y son todos míos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Miedosa! ¡Casi me das un infarto! ¡Es momento de romper mi huevo! ¡Hola! ¿Qué hay adentro? ¡Galletas Oreo con salsa de chocolate! ¡Qué rico! ¡La beberé toda! ¡Qué bueno que ambas estén contentas con sus huevos Kinder! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¿Puedes arreglarme los dientes? Supongo que ahora soy dentista. Vamos a ver las herramientas. ¡Vamos a machacarte los dientes! ¡No! ¿Qué tal si usamos una jeringa gigante? ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Deberíamos sacarlo! ¡De ninguna manera! ¡Oh, espera! Tengo una mejor idea. ¡Un arco y flecha! Ataré un poco de hilo alrededor de tu diente y ataré el otro extremo a la flecha. ¿Lista? ¡Vaya, el diente malo se ha ido! ¿Ahora qué? Déjame ver tus dientes primero. ¡Abre! Necesitamos reemplazar tus dientes frontales. ¿Qué tal con velas de cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿No? ¿Y con gusanos? ¡No! ¡Bien! ¿Qué tal ositos de goma? Me gustan los ositos de goma. ¡Ahora puedo irme! ¡No! Sin pago, sin dientes de ositos de goma. ¡Bien! ¡Aquí está el pago! ¡Excelente! ¡Ya puedes irte! ¡Las ganancias de hoy! Su próximo trabajo es... ¿Ahora qué? ¿Soy peluquera con una muñeca Barbie? Al menos tengo mi cuchillo carnicero. ¿Ah? ¡Otra cabeza para cortar! No. Me gustaría que me hicieras ese peinado de Barbie. ¡Oh, bien! Acuéstate en la tabla de cortar, por favor. Aprendí este truco con el cuchillo cuando era chef. ¿Está pensando hacer un peinado de sushi? ¡Mira mis habilidades de corte! ¡Perfecto! Ahora debes entrar a la lavadora. Esto es para que podamos teñir tu cabello de negro. ¡Guau! Todo listo. Te ves perfecta. Aquí está el pago. ¿Pero? ¿Qué? ¡Ay, no! Tomaré esto. ¿Soy un hada de los dientes? ¡Esto es ridículo! ¡Quítame estas alas feas! ¡Ojalá pudiera desaparecer! ¡De nuevo! ¡No funciona! ¿Qué te hace pensar que quiero tu diente? Mira, niña, ni siquiera tengo dinero para darte. La billetera está vacía. ¡Vacía! Dije dinero por mi diente. Dije que no. ¡Cállate! Si no quieres sonreír, te haré sonreír. Así. ¿Quieres recuperar tu diente, eh? Tengo una solución para eso. Quitemos la cinta. Ahora abre grande. Te volveré a pegar el diente. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! ¿Mi diente ha vuelto? ¡Guau! ¡Oh, odio este trabajo! ¡Guau! ¡Tú pago! ¡Buen trabajo! ¿Un centavo? Como sea. Dinero es dinero. No acepto monedas. ¡Cállate y tómalo! ¿Qué trabajo es esta vez? Aleja esa luz. Parece que soy veterinaria. ¿Dónde están mis herramientas? ¿Un estetoscopio? ¿Y una jeringa? Elijo la jeringa. Aquí está mi primer paciente. Ven aquí. ¡Esa aguja da miedo! Relájate. No hay aguja. Déjame mostrarte cómo esta poción puede convertir la planta en algo mejor. ¡Mira qué linda! Esconde tus colmichos. Bien. No más agujas. Revisemos a tu perro. Mi perro se lastimó la pata con una astilla. Solo necesitamos una jeringa. Quieto. Problema resuelto. ¡Qué alivio! Espera. No puedes dejar que camine descalzo. ¿Qué pasa con la aguja? ¡Hey! Usaremos los globos como zapatos para tu perro. ¡Sí! Mi perro se siente mucho mejor. Mi globo, por favor. ¿Cuánto te debo? Esto debería ser suficiente. Ahora sal de aquí. 50, 100, toc, toc. Entrega de dinero. ¡Genial! El siguiente trabajo de Merlina es... ¿Chef de sushis? ¿Entonces puedo jugar con cuchillos? No. Se supone que debes cocinar. Puedes seguir esta receta. Tienes que hacer sushi. ¿Sushi? Déjame ver. Sushi. Significa que necesito pescado. Y esa sirena tiene cola de pez. Encontré el ingrediente. Necesitaré unas piernas y una red para atraparla. ¡Ayuda! ¡Qué gran atrapada! Ven aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Esa chef me dio piernas! Gracias por la cola de pescado. ¡Me encantan mis nuevas piernas! Vamos a cortar. Siempre me divierto usando cuchillos. Tengo que extraer lo bueno. Los tengo. Carne de pescado fresca. Aquí va un nigiri especial. Quita tus piernas de la mesa. Tu comida está aquí. ¿Qué es esto? Huele familiar. Bueno, no puedo esperar a probarlo. ¡Qué rico! Aquí está el pago. Genial. Lo guardaré en mi alcancía. Abre cosa. ¡Gracias! Ahora soy guardia de seguridad en una sala de cine. ¿No se permiten dulces? Puedo hacer esto. Espera. Prohibidos los dulces. Dije nada de dulces. ¡Oh! Eso fue divertido. ¡Alto! Nada de dulces. No tengo ninguno. Revisaré tu brazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! Nada de dulces. Bien. Dame tu billete. Merlina está teniendo una visión. Así que este escondió sus dulces en una mano falsa. ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien está en problemas. Te necesito. Necesito que retes a este tipo. Ve. Hazlo. ¿Ah? Te estoy vigilando. Y comienza la batalla. Tres, dos, uno. ¡Peleen! ¡Él es tan fuerte! ¡No puedo perder! ¡Oh, no! ¡No mi mano falsa! ¡Ajá! Estuviste escondiendo dulces todo este tiempo. ¡Ups! ¡Sal de aquí! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh, oh! Buen trabajo, cosa. Dame esos cinco. Mi salario. Guárdalo en la alcancía. No lo gastaremos. Lo ahorraremos. Guarda algunos dulces también. ¿Quién está en la puerta a esta hora? Soy la nueva niñera. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Vamos! Bienvenida a nuestra casa. Estas son las reglas de la casa. ¡Aburrido! Necesito retocar mi lápiz labial. Antes de irme, este será tu pago. Pero te lo daré después del trabajo. Quiero este lápiz labial. ¿Ese es mi lápiz labial? ¡No lo hagas! No puedo creer que hayas masticado mi lápiz labial favorito. ¡Escúpelo! ¡Qué asco! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡No llores! Está bien, está bien. Te daré dulces. ¡Cállate! Muy bien. Es hora de hacer un truco. ¡Sé paciente! Vierte con cuidado Coca-Cola en un tubo de lápiz labial vacío. ¡Déjame en paz! ¿Dónde estaba? Lo hice. Ya casi termino. ¿Dónde está mi dulce? Deja que la Coca-Cola se congele un rato. Ahora está listo. Deja de quejarte. Aquí tienes tu dulce lápiz labial. Eso me dejó exhausta. Niñera, despierta. Tu pago está listo. ¡Huelo dinero! Nos estamos haciendo ricos, cosa. ¡Sí! ¿Qué? Tenemos suficiente para comprar la patineta de tus sueños. ¡Al fin puedo mostrar mis habilidades! ¡Quiero uñas elegantes! Espera. ¿No se supone que te conviertes en lobo durante la luna llena? ¡Wow! No te comerás a nadie. Este cono hará que te comportes por un rato. Estas garras son demasiado largas. Necesitaré una herramienta más fuerte. ¡Quieta! Así está mejor. Finalmente. Ahora elige un color, por favor. ¿Colores pastel? Vaya. Tus uñas están terminadas. ¡Me encantan mis uñas nuevas! No te comas a mi amigo, o si no... Por supuesto. Solo quería pagarte. ¡Más dinero! ¿Qué pasa con este chico? No, no sé la hora. ¡Mi bolsa! ¡Ladrón! ¡Ayuda! ¿Qué? Supongo que ahora soy policía. ¡Gracias, oficial! ¿Ah? Lo siento. Necesito esa mano. Atrápalo, cofa. ¡Oh! ¡Ladrón malo! ¿Qué acaba de suceder? ¡Me duele la cabeza! ¿Una bomba? ¡Oh! Mira lo que tengo por acá. ¡Mi bolsa! ¡Gracias, oficial! Me gustaría darte un pago como recompensa. ¡Dinero! ¡Gracias! ¡Vete! ¡No podemos gastar esto todavía! Esto va a nuestro banco. Necesito el inodoro. ¡Wow! ¿Son M&M's? ¡Son muchos! ¡Veamos! ¡Están atrapados en mi nariz! ¡Doctora, ayúdame! Toma asiento. Muéstrame qué sucede. ¡No puedo respirar! Tengo una solución para eso. Colocaré un poco de cinta adhesiva con una cuerda. Luego engancharé el otro extremo a este helicóptero de juguete. Cuando este helicóptero vuele, te sacará los M&M's de la nariz. ¡Tiempo de volar! ¡Cielos! ¡Sí que son muchos M&M's! ¡Está funcionando! ¿Qué sucede? ¿Niña gritando? ¿Merlina? ¿Helicóptero con mocos y M&M? Esto no parece seguro. Necesitamos encontrar una mejor solución. Déjeme ver. Espera, tengo una idea. Podemos usar este irrigador nasal. Introducelo en una fosa nasal y expulsará todos los M&M's por la otra. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien se siente volver a respirar! ¡Ya estás a salvo! ¡Come tu papilla! ¡Uf! ¡No quiero! ¡Pero tienes que comer! ¡No! ¡Dije que te lo comas! ¡No! ¡Uf! ¡Muere de hambre entonces! ¿Estás bien? ¿Por qué no has comido todavía? ¡Vaya! Esto huele mal. Sé qué hacer. Tomaré un mini dispensador y sacaré el frasco. Luego lo llenaré con papilla y lo volveré a colocar en el dispensador. ¿Estás lista para ver el truco? ¡Está funcionando! ¿Alguna vez has visto una galleta con forma de Barbie? ¡Viene con botas también! ¡Las galletas Barbie están listas! ¡Quiero una! ¡Esto es para nuestra paciente! ¡Pruébalas! ¡Niam! ¡Es muy dulce! ¡Quiero más! Y así es como se alimenta a una paciente. ¡Haré una torre con estos bloques! ¡Guau! Merlina tiene los auriculares puestos. ¡Vaya que está concentrada sintiendo esos pasos! ¡Oh, oh! Golpeó los bloques y uno entró directamente a la garganta de la niña. ¡Y Merlina está demasiado ocupada bailando para escucharla! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Realizaré la maniobra de Heimlich. ¡Vamos, sácalo! ¿Funcionó? ¡Qué irresponsable de tu parte, Merlina! ¡Cielos! No puedo creer que se haya tragado este enorme bloque. ¡Oh, tengo una idea! Déjame ver este estuche de auriculares. Funcionará. Colocaré chocolate dentro del molde de los auriculares. Y déjalo reposar. ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Mira! El chocolate tiene forma de auriculares. Aún mejor. Puedes sumergirlo en un poco de salsa de chocolates, chispas de fresa y arándanos en polvo. ¡Pruébalo! ¡Cuántos sabores! Me alegro de que te guste. Voy a ganar este reto. ¡Vamos! ¡Ay, perdí! ¡Oye, me rompiste la uña! ¡Ayuda! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, no! Se rompió una uña. ¡Es culpa de dedos! ¡No! No importa. Yo también tengo algunas uñas rotas. No eres especial. Usaré tijeras de podar para estilizarlas. ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Me estás asustando! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Solo vete y yo me encargaré de esto. ¡Ay, pobre de ti! Déjame ver. ¿Una uña rota? ¡Ay! Necesitamos cubrirla. ¡Ajá! Tomaré una hoja. ¡Gracias! Primero cubriré tu uña con una hoja. Y la recortaré al tamaño de tu uña. Por supuesto, tenemos que hacerlo bonito con esmalte de uñas rosa. El brillo hace que todo sea más divertido. ¿Te gustan tus uñas nuevas? ¡Rosa y brillante! ¡Como a mí me gusta! Mueve las yemas de tus dedos. ¡Guau! ¡Se ven hermosos! Nadie está mirando. Ahora es mi oportunidad de comer dulces. Tengo una botella entera. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué no estás dormida todavía? ¡Ay, cielo! ¡Tus dientes están tan sucios! ¡No más dulces, jovencita! Es hora de cepillarse los dientes. ¡No quiero! Por favor, lávate los dientes. Oye, yo me encargaré de esto. Dedos, necesito una mano. ¿Qué hace Merlina? ¡Oh, cielos! ¿Dedos tiene boca? Vamos a sacarte un diente. ¡Ew! Tu diente roto se convirtió en un monstruo. ¿Ah? Tengo que cortar este diente. Con un cortador. Tengo que hacer esto lo más aterrador posible para que la niña lo vea. Mira toda la infección que hay dentro. Esto es lo que pasa cuando no te cepillas los dientes. ¡No! Estoy cepillando mis dientes. ¡No quiero tener un diente de monstruo! ¡Guau! No puedo creer que tu truco haya funcionado. ¡Salto, salto, salto! Dios mío, sus pies sucios están manchando la cama. ¡Para ahora mismo! ¡No quiero! Voy a jugar a otro lado. ¡Ay, vamos! ¡Au! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, oh! ¿Es eso un taladro? ¡Cálmate! ¡Eso da miedo! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Vuelve aquí! ¡Muéstrame esos sucios pies! ¡Oh! Esto no está funcionando. ¿Estás bien? ¡La doctora me estaba persiguiendo con un taladro! ¿En serio? Tengo jabón que huele a flores. Y puede hacer un sello floral. ¡Pies arriba! ¡Mira! Te presionaré los pies. ¡Qué hermosa flor, ¿verdad? Bien, ahora voy a tallar la tierra. ¿Quién necesita un exfoliante para pies cuando tienes esto? ¡Haz de cosquillas! ¡Todo listo! Ahora puedes saltar todo lo que quieras. ¡Tan alto como puedas! ¡Hurra! ¡Me encanta saltar! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La niña se levantó asustada! ¡Ay! ¡Me raspé la rodilla! ¡Ayúdenme! ¡Doctora! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¡Tengo una herida! ¡Oh, querida! ¡Tenemos que tratar eso inmediatamente! ¿Qué debemos hacer? ¡Lo sé! Inyectaremos un huento en un hisopo. Aprieta el otro lado. Y deja que todo el huento se acumule en el otro extremo del hisopo. Aplícalo suavemente sobre la herida. Y finalizamos con una curita feliz. ¡Eso definitivamente me hizo sonreír! ¡Gracias, doctora Barbie! ¡Oh, oh! ¡Alguien está a punto de tener un mal día! ¡Ay! ¿Por qué tengo tantos granos? ¡Me estás rompiendo los tímpanos! ¡Un grano! ¡Sí! ¡Esto es satisfactorio! ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ah, ahí están mis ratas! Bueno, solo necesito sacar un poco de tierra de tumba. Vierto un poco en un matraz. Y ahora agrego un poco de veneno de serpiente. Déjalo salir todo, amigo. Esto debería bastar. ¿Qué es eso? El ingrediente final. ¡Sangre! No quieres saber de dónde viene. El brebaje está casi listo. Ahora lo vertemos en la máquina para hacer mascarillas. Le agregamos una pastilla de menta. Se está haciendo la mascarilla. Mi experimento está saliendo bien. Inténtalo. Estoy segura de que esta mascarilla hará que tus granos desaparezcan. Solo tienes que parecerte al Grinch por un rato. Vamos a ver. ¡Lo empeoraste! ¡Ups! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Fuera de mi camino! ¡Arde! Dame un momento. Tengo algo mucho mejor. Primero tenemos que cascar un huevo. Y verter la clara sin la yema. Luego lo batimos bien. Ahora que la clara de huevo se ha convertido en espuma, la transferiremos a una botella. Mira el nuevo y genial cuerpo de Ken. ¡Mira esto! Ken exprimirá la espuma cuando apretemos su cuerpo. Déjalo caer sobre tus granos. Un buen masaje facial de paso. Ya casi hemos terminado. Límpiate la cara y veamos el resultado. ¡Mi piel queda suavecita! ¡Qué linda mañana! ¡Vaya qué sandía más grande! Normalmente Merlina usaría un cuchillo para abrirla. Prefiero usar un bate con púas y aplastarla. ¡Ya! Nunca me he sentido más viva. Debería descansar. Dejaré el bate aquí. ¡Cuidado! ¡Me lastimé el trasero! Date la vuelta y déjame ver. Astillas, ¿te acabas de sentar en mi bate? Bueno, un imán gigante la sacará. ¡Quédate quieta! ¡Me está atrayendo a mí también! ¿Qué está pasando? ¡Deja de hacer eso! Solo vete. ¿Estás bien? Déjame ver. ¡Cielos! ¡Luce doloroso! ¡Ya sé! Puedo usar una jeringa. No sentirás nada cuando la saque. ¿Lista? Respira hondo. Voy a tirar ahora. ¡Cielos! Gracias al cielo que sacamos esto. ¡Gracias por salvarme, Barbie! ¿Consejos para torturar? Es solo la lectura normal de Merlina. ¡Deja de toser! Es todo. Has llegado al límite de mi paciencia. Dame tu muñeca para que pueda castigarla. Espera. Tengo una idea mejor. Empecemos por afeitarle el pelo. ¡Pobre Barbie! ¡No! ¡Su hermoso cabello! ¡Ese no es el cambio de cabello que esperaba! ¡Mi pelo! Necesito toda su cabeza esta vez. ¡Qué sonido tan satisfactorio! Voy a llenarle la cabeza con hojas de té. ¡Deja de toser! Sumergiré a Barbie en agua como si fuera una bolsita de té. Luego agitarla como si fuera un salero para que salga el té. Mezcla, mezcla, mezcla. Hasta que el agua se ponga marrón. Toma. Bebe un poco de té caliente para la tos. ¡No me gusta el olor! Usaré mi último recurso para hacer que dejes de toser. Te cerraré la boca con cinta adhesiva. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes cinta adhesiva en la boca? ¡Esto no curará su tos! ¿Por qué no lo pruebas tú misma? Lo que necesitas es un jarabe para la tos. Este tiene sabor a naranja. Aquí, toma. ¡No me gusta la medicina! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Esconderé la medicina dentro de una lata de refresco. Incluso agregaré una pajita para que sea realmente convincente. Entonces, toma este delicioso refresco dulce. No sabe que está bebiendo directamente del frasco de medicina. ¿Ves? Mi truco funcionó mejor que el tuyo. ¡Como sea! ¿Qué están haciendo Inny y Merlina? Estoy metiendo todo mi cuerpo dentro del globo de agua. ¡Oh, siento que he visto una piscina! Eso debería ser suficiente. ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Se está llenando rápidamente! Relájate, te traje un refresco. ¡Genial! ¡Esto es vida! ¡Oh, me encanta el sol! Sigamos agregando agua. ¿Estás segura de que ya no es suficiente? ¡Merlina, estoy sedienta! La hidratación es importante. Voy a broncearme aquí. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Esto terminará mal! ¿Ah? ¡Me asusté! ¡Oh, oh! No sabía que pasaría eso. ¡Merlina, ven aquí! ¡Dedo se está bronceando! Quizás sea hora de una siesta. ¡Oh, oh! Estás esparciendo arena por toda la manta de Merlina. ¡Se acerca una sombra gigante! ¡Esto solo significa una cosa! ¡Arruinaste mi manta! ¡Wow! Mis pies también están llenos de arena. No puedo pisar la manta así. ¿Un cráneo? No es momento para la decoración de Halloween. Pondré la calavera en la esquina de la manta. También una bomba y otras cosas para sostener los extremos. Preparo una toalla y un recipiente con agua en el que pueda mojar mis pies arenosos. El agua me quitó la arena. Y la toalla me lo secará. Ahora puedo relajarme sobre la manta limpia. Si hay voluntad, todo se resuelve. ¡Wow! Es momento de jugar en la arena. Voy a enterrar mis piernas. Algo se mueve debajo de la arena. ¿Qué es eso? ¡Una serpiente! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mi viscoso Venom! ¡Ay, no! ¡Me mordió! Parece que alguien necesita una mano. ¡Ya voy, Enid! ¡Cuidado! Ahora Dedos tiene una astilla de erizo de mar. Ambos están teniendo un día complicado. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ugh! ¿Por qué siempre causan problemas? Necesitaremos pegamento. Lo esparciré alrededor de la astilla y así será más fácil quitarla. ¿Ves? ¡Wow! ¡Es mi turno, mi turno! Para la mordedura de serpiente, necesitaremos una bomba doble. Esto succionará el veneno fácilmente. ¡Este es un gadget excelente! ¡Ah! ¡La serpiente regresó! Miedosa. Esta pequeña es mi amiga. ¡Oh! ¡Este modelo es bonito! ¡Merlina, mira! ¡Ah! ¡Tu piel se está levantando por exceso de sol! ¡Ew! ¡Tienes ojuelas de bonito! ¿Qué? ¡Rayos! ¡Cubre mis brazos! ¡Ya sé! Usaré un rodillo para despegar todo. Tendré una piel nueva en poco tiempo. ¡Ugh! ¡Ya terminé! ¡Ja, ja! ¡Eres como una serpiente! ¡Ah! ¡Es hora de broncearse! ¿Te atreves a reírte de mí? ¡Tengo un plan! ¡Vamos, dedos! Voy a poner protector solar en toda la palma de dedos. ¡Fantástico! ¿Escuché algo? ¡Oh, bien! Una huella de protector solar significa que esa zona no se bronceará. ¡Buen trabajo! Ya quiero ver mi cuerpo bronceado. ¿Qué? ¿Una huella de mano? ¿Cómo pasó esto? No puedo tener un bronceado desparejo. ¡Ay! ¡Necesito una base más oscura! ¡Debo cubrir esto! ¡Ah! Este día sigue mejorando cada vez más. Estas chicas solo quieren tomar sol. Necesito estirar los brazos. ¡Ew! ¡Tienes las axilas peludas! ¡Viven insectos en esa jungla! ¡Merlina! ¡Mira tus axilas! Bueno, esto es vergonzoso. ¿Una piruleta? Necesito que me la prestes. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Bueno, las piruletas son pegajosas, así que puedo usarlas para quitarme el vello. ¡Qué ingeniosa! ¡Pero no puedo comer una piruleta peluda! ¡Menos mal que tengo otra! Y yo tengo otra axila peluda. ¿Qué puedo hacer? Veo que tienes otra piruleta. ¡Oh, oh! ¡Un portapiruleta! ¡Esta bella jovencita la va a proteger! ¡Dame eso! ¡Bien! Siéntete libre de usarla. ¿Ah? ¿Por qué ya no funciona? ¡Vamos! ¡Solo pégate! ¡Esto es inútil! ¡Hiciste un buen trabajo, mi linda protectora! ¡No estés triste! Inid se está relajando mientras practica yoga, pero Merlina está frustrada por algo. ¡Oh, el sol me daña los ojos! Espero que estas gafas me ayuden. ¿Qué? ¿Dónde están los cristales? ¡Oh, vamos! ¿Ahora qué? Inid está muy concentrada en su yoga. No notará si tomó prestado un trozo de su colchoneta, ¿verdad? Necesito tu ayuda. ¿Un cortador? ¡Oh, sí! Esta es una gran idea. ¡Ya veo! ¡Dedos está cortando la colchoneta! ¡Sólo una pequeña esquina! ¡Gran trabajo! Ahora cortaré un arco y luego haré agujeros en ambos extremos. Las patillas podrán entrar fácilmente. ¡Listo! ¡Visera instantánea! El sol ya no me molestará. ¿Qué pasó con mi colchoneta de yoga? ¡Oh, las cosas se han revertido! Ahora Merlina está relajada e Inid está frustrada. Para un caluroso día de verano, no hay nada mejor que un refrescante helado de carbón. ¿Ah? ¡Oh, Merlina! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a nadar! ¡La, la, la! ¡Qué molesta! Bueno, iré a nadar. ¡Bien! ¿Ah? ¡Ah! ¡La arena está demasiado caliente! ¡Mi pie se acaba de freír! ¡Espera! ¡Dios mío! ¡Su piel se le derritió por el calor! ¡Esto es desagradable! ¿Helado? ¡Quizás el frío calme mi pie! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? La arena está muy caliente. ¡Date prisa, Merlina! ¡Esto es muy divertido! ¡Wip! ¡Wip! ¿Un flotador? Dedos, ve a buscarlo. ¡Apúrate! ¡Rema, rema, rema el bote río abajo! ¡Observa mis habilidades para nadar! ¡Oh, mi flotador! ¡No puedo nadar! ¡Ayúdenme! ¿Un flotador y un hacha? Parece que antes de salvar a Inid, hará algunas manualidades. Cortaré algunos flotadores en pedazos. Los sujetaré a mis pies con cinta adhesiva. ¡Excelente! Puedo caminar sobre la arena caliente sin quemarme. ¡Ayúdenme! ¡Casi me ahogo! ¡Ah! ¡Salió el sol! Es el momento perfecto para broncearse. Parece que Dedos quiere que Merlina se mire en el espejo. ¡Vete! ¡Déjame ver! ¿Qué? ¡Estoy toda roja! ¡Ah! Debo ponerme protector solar. Lo coloco en esta bandeja. Lo extiendo y me pinto con él. Quiero que este enrojecimiento desaparezca. En mis brazos y pies también. Y en mi pecho. Gracias por darme una mano, dedos. El cuerpo de Merlina está cubierto de protector solar. ¡No te pares contra una pared blanca o desaparecerás! ¡Pareces un fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Qué? ¿Aún estoy pálida? ¡Yo también parezco un fantasma! ¿Protector solar y bebida de coco? ¡Ya sé! Vierto protector solar en un bowl y agrego una cucharada de cacao en polvo. Luego mezclo hasta que se vuelva todo marrón. Tomo un rodillo de pintura y lo paso por todo mi cuerpo. Debo cubrir cada centímetro de mi piel. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién necesita tomar sol cuando puedes broncearte tú mismo? ¿Ah? ¡Oh, deja de copiarme! Bueno, es verdad lo que dicen. Los apuestos se atraen. Quiero ver una película mientras me relajo en la piscina. ¡Oh, no puedo ver la pantalla! ¡El sol brilla demasiado! ¡Oh, oh! ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Qué? ¿Estoy alucinando o es una caja parlante? ¡Tonta! ¡Soy yo, Inid! Esta caja parece útil. ¡Lo tengo! Haré un agujero con forma de teléfono en la parte superior. Necesito algo para pintarla de negro. Hola, calamarcito. Es hora de disfrutar de un pequeño juego. usaré su tinta para pintar la caja de negro y la extenderé con un rodillo. Ahora apoyaré mi teléfono encima del agujero y pondré la caja sobre mi cabeza. ¡Excelente! Puedo ver la pantalla perfectamente. ¡Ah, puedo ver mi programa favorito mientras mi cuerpo se broncea! ¡Esto es vida! ¡Guau! ¡Hay una sirena real en la piscina! ¡Quiero jugar con ella! ¡Y yo quiero comérmela! ¡Atrapémosla con una red! ¡Guau! ¡Auxilio! Voy a freír este manjar. ¡Vamos a jugar! ¡Yo también ayudaré! ¡Jala! ¡Jala! ¡Sí! ¡La atrapamos! ¡Ay! ¿Qué me están haciendo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Una sirena! ¡Es hora del almuerzo! ¡No, no! ¡No te la comas! ¡Aléjense de mí! ¡Vuelvo al agua! ¡Aléjense de mí, humanas! ¡No! ¡Quiero nadar con ella! ¡Ahuyentaste a la sirena! ¡Mis zapatos para la piscina! ¡Tengo una gran idea! ¡Dibujaré una enorme cola de pez y pegaré mis tenis en el centro! Luego lo recortaré y lo cubriré con lentejuelas como si fuera una cola real. ¡Acabo de crear una cola de sirena! ¡Mira qué brillante es! ¡Jeje! ¡Yo también tengo aletas! ¡Chica sirena! ¡Nademos juntas! ¡Sí! ¡Soy una sirena! ¡Oh! ¡Ya no tengo almuerzo! ¡Oh! ¡Estos rechonchos dedos parecen salchichas! ¡Jeje! ¡Oh, vamos! ¡Solo quiero comerte!